Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren súper súper bien Bueno chiquis, en el video de hoy les traigo un nuevo reciclando Hoy les traigo un nuevo reciclando ropa vieja, haciendo mi propia ropa No sé bien cómo se va a llamar este video, pero hace un montón que no hacía un video así O sea, el último video que hice de este estilo fue en noviembre del año pasado, hace un montón Y justamente ayer estaba chusmeando en YouTube y encontré un par de tutoriales como para hacer unos crop tops súper lindos y súper fáciles de hacer Así que bueno, hoy voy a estar reciclando un par de prendas viejas para hacer algunos topsitos a la moda, así que vamos Bueno, pero antes de empezar, ya son como las 5 de la tarde, así que me voy a preparar un café para ir merendando mientras les hago el video Bueno chiquis, ahora les voy a mostrar la ropa que voy a estar reciclando Por un lado tenemos esta pollera larga, miren lo que es Está súper larga y súper grande, que se la robé a mi mamá, pero en realidad ella nunca la usó creo Así que vamos a estar usando esta parte de acá arriba, la del bordado la vamos a dejar para hacer otra cosa Y también tengo acá esta pollera tipo pareo, o sea una pollera abierta, que está súper linda pero también es muy larga, ven Así que bueno, vamos a empezar, y bueno, la primera prenda, el primer top que vamos a estar haciendo es este que ven acá en pantalla, acá al costadito Como pueden ver, se ve fácil de hacer porque no tienen como mucha tela, como un bandó con algunas tiritas para atar Y con la espalda descubierta, así que para hacer ese top vamos a necesitar tela, obviamente, puede ser tela reciclada o pueden comprar la que ustedes prefieran Bueno, también vamos a necesitar un molde, bueno en realidad no es obligatorio porque pueden cortar simplemente sobre la tela Pero para evitar confusiones y para evitar que nos salga algo mal, yo les recomiendo que hagan un molde antes de cortar la tela en sí Yo tengo este molde que es de 60 x 40 y tiene 24 centímetros de alto, igual les voy a dejar todas las medidas acá en la casita de descripción Y bueno, obviamente tijera, hilo y todo eso, pueden hacerlo con máquina de coser que sería lo más top y lo más genial Pero yo no tengo máquina de coser, así que lo voy a coser a mano y espero que quede bien O también pueden utilizar pegamento para tela, creo que quedaría muy bien con pegamento para tela porque primero que es más fácil, más rápido, no voy a coser Y creo que quedaría mucho mejor las terminaciones, así que bueno, vamos a la obra Bueno, lo primero que hice fue cortar la falda para separar la tela que iba a usar de lo demás Asegúrense de tener una tijera buena o por lo menos que corte bien, no como yo que batallé un montón para cortar Y bueno, algo así me quedó la tela separada de todo lo demás, también les saqué el elástico de acá arriba Y quedó bastante arrugada, así que creo que la voy a planchar para así poder cortar mucho mejor el molde y todo eso Bueno chiquis, ahora lo que voy a hacer es poner el molde en el medio de la tela Y lo voy a asegurar con algunos alfileres para que no se muevan También lo que pueden hacer es marcar la tela con algún lapicito o algo y después proceder a cortarla Pero bueno, esto es como ustedes quieran Del molde le vamos a agregar 2 centímetros más para hacer la costura Y voy a empezar a cortar Bueno, así nos quedó nuestra primera pieza, ahora vamos a cortar otra exactamente igual Bueno chiquis, ya tengo mis dos partes supuestamente iguales Pero yo confío en ustedes y sé que les va a salir mucho, pero mucho mejor La verdad que no me quedó perfecta, digamos que me quedaron con un poquito de chueca abajo Pero no importa porque la vamos a coser y va a quedar todo perfecto No se van a ver las desprolijidades Así que bueno, el siguiente paso sería coser estas dos partes dejando una revertura así para dar vuelta el top Así que vamos a hacer eso Bueno, ahora lo que vamos a hacer es coser todo el borde de las dos pedazos Menos una parte porque es donde vamos a dar vuelta a todo La verdad que la pueden coser a mano, a máquina o como quieran Yo dije que iba a coser a mano, pero ya es tarde y tengo una refiaca de coser Así que lo voy a pegar con silicona líquida Ustedes pueden usar pegamento para tela o silicona también Así que muy muy bien, con mucha paciencia voy a pegar todo alrededor Y bueno, algo así me quedó pegado Lo dejé pegar algunas horas Ya se hizo de noche Por eso cambié el escenario Y bueno, ahora lo que voy a hacer es darlo vuelta por el espacio que dejé por acá sin pegar A ver si lo encuentro Voy a pasar todo el top Para darlo vuelta Y bueno, algo así quedó dado vuelta La verdad que quedó súper súper bien Ahora lo que hay que hacer es hacerle como un tubito por acá y otro por acá Para pasar el hilo y quedé todo así arrugadito Bueno chiquis, ya es otro día El día siguiente de lo que acaban de ver Y bueno, acá ya tengo el top Y lo que hice fue ir a comprar un hilo que se asemeje al color de la tela La verdad que no conseguí igual Pero bueno, conseguí este que es bastante parecido Y ahora lo que voy a hacer es coser como un tubo por aquí y otro abajo Para después meter un hilo que quede todo así fruncido Así que bueno, vamos a hacer eso Bueno, acá lo que voy a hacer es marcar desde que comienza el top Más o menos 5 centímetros hacia abajo Por acá más o menos Y lo mismo en la parte de abajo Unos 5 centímetros más o menos Bueno, de estos 5 centímetros le vamos a agregar 1 o 2 centímetros más para hacer el tubito Lo mismo en la parte de arriba Ahora van a ver cómo Algo así más o menos nos tiene que quedar Fíjense cómo hice 5 centímetros Y después le agregué 2 centímetros más Para que quede el tubito así Ahora lo que vamos a hacer es coser por todo lo que marcamos Yo lo marqué así Pero ustedes lo pueden marcar con un jabón Con una tiza Depende de su tela, con lo que ustedes quieran O si no, simplemente a ojo Si se guían ustedes O con alfileres Como ustedes prefieran Así que bueno, vamos a coser todo acá Y en seguida nos vemos ¡Suscríbete al canal! Y bueno, algo así me quedó todo cosido Igualmente si ustedes son más prolijos o si usan máquina de coser Le va a quedar mucho mejor la terminación Pero igualmente no me desagrada Creo que quedó bastante bien Ahora lo que vamos a necesitar es una cuerda, un cordón, un hilo Para pasar en el medio de lo que acabamos de coser Miren, yo saqué esto que ya venía en la pollera Pero ustedes pueden cortar la tela que tienen Y hacer un hilo así Tiene que ser bastante largo porque tienen que cruzar todo acá Toda la espalda O también lo que pueden hacer es comprar un hilo En una mercería Un listón o lo que ustedes prefieran Para no tener que cortar y coser nada Ah, y me olvidé de decirles que acá Tenemos que cortar esta parte Para que pueda entrar nuestra cuerda Porque si no, bueno, está cerrado Y no va a poder entrar Así que lo que voy a hacer es cortar esta parte Bueno, vamos a empezar Yo puse el cordón en una invisible Para que sea más fácil poder pasar todo por adentro Así que bueno, vamos a empezar Muy bien Así quedó Y bueno, ahora viene la parte más difícil No sé si difícil, pero siento que no me va a alcanzar la cuerda Lo que vamos a hacer es Esta punta la vamos a poner por acá La vamos a pasar todo por acá Y tienen que salir por acá Y de este lado lo mismo Tienen que entrar por acá Dar toda la vuelta y salir por acá Así nos queda Así, ¿entienden? Y listo, chiquis Estoy súper feliz La verdad que no pensé que me iba a quedar tan lindo Y tan fácil de hacer Así que bueno Voy a ultimar algunos detalles Voy a cortar algunos hilos Y nada Me lo voy a probar Para que ustedes vean como queda Ay, estoy muy feliz Bueno, esta prenda va a ser súper súper fácil de hacer Porque simplemente lo que hice fue cortar la falda Hacerla mucho más corta Como ven acá Me la estoy probando Y lo que hice básicamente Fue medirme hasta dónde la quería cortar Como ven Es muy, muy grande esta falda Así que bueno Yo saqué una buena porción de tela Y ahí me estoy midiendo Para ver todo lo que tengo que cortar La verdad que me encanta esta tela Como para pollera O para shortcitos Porque se me hace que es muy fresca Para usar en el verano Lo siguiente que hice Fue marcar hasta qué largo quería la pollera Y para eso usé un short Para guiarme más o menos el largo Recuerden dejar 2 o 3 centímetros más Para luego hacer la costura y el bordado Y que no nos quede tan corto Y bueno chiquis Algo así me quedó la pollera cortada Quedó media despareja Pero no importa Porque ahora le voy a hacer como un dobladillo así Y va a quedar bien derechito Ahora lo que voy a hacer es Bueno, hacerle el dobladillo Y unir estas dos partes Así ya queda lista nuestra pollera Bueno chiquis Ya terminé de coser Y me quedó así Me encanta Me encanta Me encanta Acá le hice el dobladillo Y bueno, lo cosí Ahora me lo voy a probar Para que ustedes vean cómo queda Lo bueno es que esta pollera Venía con elástico Así que quedó súper bien ¡Gracias! Tema! ¡Gracias! Bueno chiquis ya llegamos al final del video La verdad que me gustó muchísimo como quedaron las dos prendas La pollera estaba un poco chueca digamos Pero lo puedo arreglar y va a quedar super mega bien Y el top está buenísimo Solamente que es exclusivamente para días de mucho mucho calor Porque como pudieron ver es como la parte de arriba de una bikini Con la espalda totalmente descubierta Así que bueno espero esos días de calor para poder usar ese hermoso top La verdad que tenía pensado hacer otras prendas más Con el resto de tela que había sobrado Pero se estaba haciendo demasiado largo este video Así que lo voy a dejar para una quinta parte tal vez Así que nada chiquis Les agradezco por haber llegado hasta el final Les mando un beso y nos vemos muy pero muy pronto en el próximo video Chao Chau Chau